Hola amigos que tal, bienvenidos al canal de GQ Sounds. Hoy les voy a traer un nuevo tutorial para síntesis del Kronos, específicamente para la síntesis Mod 7 o la FM, pero esta vez vamos a usar la síntesis de dos maneras. Una como síntesis aditiva para crear varios tipos de sonidos y la otra también una mezcla entre síntesis aditiva y síntesis de frecuencia modulada. Como sabrán, el Kronos tiene nueve motores de audio. Uno de ellos es el de los pianos acústicos, el otro sería el HD1. El HD1 tiene que ver con todo lo que es muestras, samplers, HD1. Es decir, los HD1 no se pueden combinar con otros motores de síntesis. Yo no puedo combinar el HD1 con una L1 o un HD1 con un Mod 7. En el caso de HD1 solo son dos o en los combis sí podría yo combinar sonidos hechos con el motor HD1 y con el motor FM o un motor AL1 o STR. En este momento vamos a crear con el motor Mod 7 un tipo de sonidos que pueden ser o tanto FM o tanto síntesis aditiva. Es decir, sumando operadores o osciladores. Como sabemos el motor de DX7 o FM o Mod 7 del Kronos tiene seis operadores o seis osciladores más filtros, más oscilador de ruidos, más oscilador PCM para cargar muestras. Algo muy parecido a lo que era antes el famoso Yamaha SY77. Por ejemplo, este sonido que voy a mostrarles, este string. Es un string que viene en el DX7 pero acá yo lo he sintetizado y podemos ver cómo están hechas sus conexiones de los seis osciladores a las solidas. Voy a tocar un poco de este sonido. Como se darán cuenta por los gráficos. Bueno, en este caso sí hay FM porque un oscilador, el primero, está retroalimentando a la entrada del segundo oscilador, el segundo a la entrada del tercero, a la entrada del cuarto, a la entrada del cuarto, y el quinto y el sexto van por separado. Acá está. La suma de todos estos va acá, a la mezcla uno, y la suma de los últimos dos operadores va al segundo mezclador de volumen. En este caso voy a inicializar, para inicializar un programa en mod 7, por ejemplo. Inicializamos, nos vamos a play, y inicializamos en la pestaña de arriba, main, programa. Con esto vamos a poner todos los parámetros en niveles de fábrica, o nivel 0. Esto no lo presionamos porque acá estaríamos inicializando todos los programas del banco. Entonces esto lo dejamos así nomás. En este momento, el primer motor que nos aparecerá es el AL1. Y acá, en la segunda pestaña, perdón, en la primera pestaña, segunda pestaña common, y en la primera pestaña de basics, podemos ver los dos tipos de instrumentos virtuales que podemos juntar. Podemos juntar AL1, todos estos de acá, los podemos juntar igual con todos estos acá. Es decir, tenemos dos motores duales por cada sonido que creemos con estos sintetizadores o motores de audio. En este caso voy a seleccionar en uno solo el mod 7 con waveshaping, y está acá. Y lo primero que nos aparece es un sonido sinusoidal. Una onda pura, porque solamente hay un oscilador conectado. Para ver las conexiones de los osciladores, nos vamos a EXI1, o sea Expansion Instrument número 1. Acá vemos que efectivamente solo un oscilador está yendo a una salida de la mezcladora. Recordemos que esta mezcladora, tocando encima de esto, podemos subir el volumen de 0 a 100, y de esta onda. Este es el primer oscilador. Supongamos que queremos cambiar el tipo de oscilador, porque vamos a hacer síntesis aditiva, en vez de síntesis FM. Nos vamos a osciladores, y acá nos aparecen los osciladores. Por ejemplo, el PCM oscilador, la modulación del PCM oscilador, y acá vienen todos los osciladores BPM. Estamos en el primero. Seleccionamos el oscilador 1, y acá en Main, principal, tenemos muchas formas de generar la forma de onda. Por ejemplo, tenemos cine, sinusoidal, y tenemos onda sinusoidal, diente de sierra, triangular, cuadrada, onda sinusoidal con wave shaper, wave shaper solo, y modulación de anillo. Por ejemplo, vamos a poner una onda cuadrada, o podemos poner una onda tipo sierra, o, sí, diente de sierra, saw. Vamos a usar esa onda como partida, como punto de partida para crear este sonido. Entonces, acá tenemos parámetros en el oscilador. Volumen de entrada, filtro pasa bajos, es decir, esto deja pasar solamente los bajos hasta un punto, una frecuencia. Por ejemplo, si lo opaco, lo apago, lo bajo. Esto vendría a ser un filtro. Vamos a dejar en 100 por mientras, o sea que deje pasar todas las frecuencias. Y después tenemos acá afinamiento. Afinamiento, centésimas de tono. Cero es el tono principal, 440. Y radio serían los armónicos, o las alturas armónicas. Si yo pongo uno, es el original. El segundo es octava. Es decir, este radio tiene que ver con la altura de las frecuencias de Fourier, los armónicos, que es por 2, por 3, por 4, por 5. Ese es el ratio. Y la fase inicial. Si estamos en una onda sinusoidal o cuadrada, bueno, acá cero sería la fase en cero grados. Entonces podemos poner cero grados, un grado, 2 grados, 90 grados. Eso es cuando mezclamos ya otro oscilador, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con otro oscilador. Es decir, este BPM oscilador 1 también vamos a hacer los mismos parámetros en BPM oscilador 2. Acá estaríamos haciendo una síntesis aditiva. Y en el oscilador 2 también le ponemos onda SAW, diente de sierra. Y ahora, para que suene, tenemos que irnos a expansión panel, patch panel, donde están las conexiones. Y esta misma conexión de acá la tenemos que hacer tocando acá y llevándola acá, al segundo canal de la mezcla. Ahora, presionamos, presionamos de nuevo, oscila de color amarillo y conectamos al segundo canal de la mezcladora. Este oscilador está por separado, este oscilador está por separado. En este momento estamos haciendo síntesis aditiva, porque estamos sumando con dos frecuencias de diente de sierra. Vamos a poner 50 de volumen y el otro de acá 50 de volumen, igual. Suena igual, porque todas están en fase, porque no hay ninguna desafinación. Entonces vamos a crear una pequeña desafinación entre estas dos. Por ejemplo, vamos a hacer lo que se llama un detuning, que es desafinar unas centésimas de tono uno de los osciladores y desafinar otra centésima de tono en negativo en el otro. Y cuando lo juntemos, lo vamos a poder volver estéreo y va a sonar un sonido más interesante, más lleno de armónicos. Por ejemplo, a esta, a la uno, ponemos más siete. Ya ahí estamos escuchando un detuning, que parece un chorus, pero es detuning porque no estamos usando efectos. Ahora, voy a poner en realidad más seis, más 0.006, de centésima de tono en la frecuencia. Y ahora, para que se escuche estéreo, me voy a la pestaña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la 8, amplificación y mezcladora, que es donde estamos recibiendo las señales de cada oscilador. Y nos vamos a la mezcladora de salida. Como verán acá, tenemos el volumen del oscilador 1, oscilador 2, oscilador 3, 4, 5, 6. Y acá está en 50, como lo puse anteriormente. Pero, vamos a hacer un truco. Vamos a panear, panning, el oscilador 1, un poco hacia la izquierda. Un L025, por ejemplo. Y el oscilador 2, hacia la derecha. Más o menos así. No totalmente, ¿ya? Entonces, ahí, este sonido ya se vuelve estéreo, porque estamos partiendo de un sonido desafinado, ligeramente, para un lado del canal, pero que no está totalmente, sino que está un poco mezclado en una cantidad de porcentaje con respecto al de abajo. Síntesis aditiva. Ahora es en estéreo. En este momento ya tenemos un sonido en el que podemos partir. Algo así como un synth brass, un synth ensemble, un synth strings. Ahora, ¿cómo cambiamos el comportamiento de los volúmenes de cada oscilador? Ya que estamos haciendo con el mod 7, síntesis aditiva, que también podría ser sustractiva. En este caso es aditiva. Bueno, acá, cuando nos vamos a osciladores, y nos vamos al primer oscilador, al segundo, al tercero, al cuarto, tenemos acá una parte que es output, y podemos prenderlo o apagarlo. Esto es para que suene o no suene el oscilador. Ya que ninguno está retroalimentado, todos funcionan en forma independiente. Por ejemplo, acá vemos que el oscilador BPM1 está usando el eje seleccionado. Eje es entorno gráfico, o se podría decir la envolvente, que es una parte gráfica que vamos a ver del comportamiento de volumen, por ejemplo. En este caso está el eje 1, para el oscilador 1, y en el 2 estaría el eje 2. Este volumen 100%, bueno, está en lo máximo, quiere decir que le va a hacer caso al eje 2, en este caso al operador 2, y en este caso le va a hacer caso al eje 1, al comportamiento. Todavía no tiene respuesta de toque porque la velocidad está en 0. Entonces, ahora vamos a cambiar el comportamiento del volumen, del sonido, con los EG. Para eso nos vamos al eje, y sabemos que el eje 1 pertenece al oscilador 1, y el eje 2, pertenece al oscilador 2. Vamos a EG, y acá podemos ver el comportamiento del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo todo lo pongo en 0, que es lo que tenemos que hacer, No tenemos ningún sonido, ni para negativo, ni para positivo. ¿Qué quiere decir esto? Está en 0. Está sonando el otro oscilador nomás. Entonces vamos a comenzar con un punto de partida. El ataque. Este es el tiempo. Como verán acá, level, son volúmenes. Estos son tiempos en segundos o milisegundos. Y estas son curvas de las caídas de estos puntos. Pueden ser exponenciales o lineales. Si yo pongo que me comience en 99, que es el máximo valor, entonces este sonido sonará desde acá hasta acá en este tiempo. Ataque, 39. Pero vamos a hacer que vaya cayendo más lento. Que caiga hasta 74. El otro sigue sonando, porque el otro está así. Eje 2, vamos. El otro sigue. Lo vamos a poner igual. 0, todos en 0. Y vamos a poner el mismo valor. 99, 74. Ahora los dos van a sonar y van a ir cayendo en volumen. Es decir, yo cuando dejo pulsada la nota, voy a alejar la cámara. Cuando dejo pulsada la nota. Pero si suelto rápido, queda seco. Si dejo pulsada, el decay, ese decay es esa curva que hemos creado. ¿Qué vemos acá? Esta acá. De start, level, start al máximo y ataque. Si queremos que sea más corto, por ejemplo, el ataque lo podríamos mover a 50. Y el del eje 1 también, porque estamos usando un detuning. Estamos usando dos osciladores. Ahí está. Vamos a ponerlo en 74. Ahora, yo quiero tener respuesta de toque. Para la respuesta de toque, nos vamos de nuevo a osciladores. Nos vamos a BPM 0. Perdón, BPM oscilador 1. Y acá, en Outputs, ponemos la sensibilidad. Le ponemos, por ejemplo, unos 60. Y en el segundo también ponemos 60, para que los dos tengan respuesta de toque iguales. Entonces, ahora si yo toco despacio o fuerte, ya va a sonar la diferencia. Si podemos poner más, 70 y 70. Ya. En este momento ya tenemos respuesta de toque en los dos osciladores. Y con la onda Sau. Esta onda genera varios armónicos. Pero al estar detuning, o sea, una está en más 0.006 y la otra está en 0, se crea ese efecto como de chorus. Ahora vamos a agregar, como es aditiva la síntesis que estamos haciendo, vamos a agregar otro oscilador más. Por ejemplo, este tercero lo agregamos a otra salida, a la tercera. Y vamos a escuchar que cuando toquemos, va a sonar estos dos primeros, pero este tercero va a sonar en forma sinusoidal. Entonces, vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner un sonido, como especie de campanita o algo así. Y vamos a subirle el radio a dos, que sería una octava. Perdón. Es este el tercero, disculpen. El BPM1, BPM2, BPM3 es el que tenemos que modificar. Entonces, acá yo puedo utilizar una forma de onda, que sería sinusoidal más wave shaper. Es decir, se está distorsionando la sinusoidal con una forma de onda más. Esto es interesante, porque acá, cuando ponemos sin sinusoidal más wave shaper, esto se prende, el wave shaper. Y acá podemos jugar con las distintas formas de curvas. La lineal es la que no cambia nada. Pero imaginemos que ponemos, por ejemplo, una TX, la tipo 2. Y si vamos moviendo acá las curvas, vamos a cambiar todos los timbres, todos los armónicos. Ahí está, la TX, WAP7. Esto distorsiona, ese driver distorsiona esta onda o la pone para negativo. Y esto deja pasar, filtro pasa altos. Este deja pasar los agudos. Le vamos a subir al radio una A2 para que sea una octava para arriba. Y este, como vemos en la solida, está usando EG3. Es decir, otro generador de envolvente o generador gráfico. Entonces, nos vamos a EG3. Cambiamos todos los valores a cero. Y vamos a hacer que ese ataque de esta onda sinusoidal que hemos puesto con wave shaper en TX sea más cortita. Ahora sí tengo una especie de ataque. Si lo corto más, más ataque. ¿Y por qué no me responde a la respuesta de sensibilidad? Es decir, el 1 y el 2 sí, pero el 3 no. Porque en el oscilador 3 está A100, el EG3, pero no tenemos velocity. Entonces, vamos a darle velocity a unos 40. Y lo que queremos hacer también es que este sonido quede sostenido. Una vez que soltemos las teclas, quede como un sustain. Para esto, este parámetro en el EG3, en este oscilador 3, release, lo vamos a alargar. Y para que funcione esto, nos vamos al envolvente principal que está en amplificación y mixer. El AMP-EG. Este es el que sirve para todos los sonidos, o sea, para todos los osciladores. Es el genérico. Entonces, si yo el release acá lo aumento, quedaría más tiempo la tercera onda, la sinusoidal con wave shaper. Voy a alejar un poco. Para que vean. Solamente el tercer oscilador, el tercero que le he puesto, el release A72 y el AMP-EG-A82 o un poco largo, ese nomás actuará en esa caída. Entonces, para que suene interesante, también vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo mismo con esto. Lo que vamos a hacer ahora es que ese sonido que hemos creado le vamos a subir un poco más la octava. De radio 2 lo vamos a pasar a radio 4 para que sea más agudo. Pero vamos a duplicar ese oscilador, es decir, vamos a usar el oscilador 4, ya que estamos haciendo síntesis aditiva. Lo que hacemos, nos vamos al panel de parches o de cablería y hacemos lo mismo. En el cuarto oscilador, doble clic, oscila amarillo, conectamos al último. Nos vamos al oscilador, al 4 y vamos a poner estos mismos parámetros. En el 4 también ponemos igual. Ponemos la onda sinusoidal con wave shaper. Ponemos el radio a 4. Ponemos el wave shaper al mismo que estaba anterior, que era creo que TX2 o, a ver, vamos a ver cuál era. TX-UAV7. Entonces, esta forma de onda la vamos a poner. Pero vamos a hacer también el mismo de tuning. Es decir, en este cuarto, los mismos parámetros. Y el EG, para no estar escribiendo de nuevo el mismo EG del oscilador 3, como el EG3 ya tiene el comportamiento de volumen, en el BPM oscilador 4 podemos poner acá EG3. Pero para que se escuche una campana tipo BS Bell, desafinamos un poquito esta A más 7. Y la anterior, la desafinamos para menos 7. Y ahora, para volverlo a estéreo, ya tenemos el de tuning en el oscilador 3 y 4, que es la onda que está a 4 de radio, o sea, a 2 octavas aproximadamente. Nos vamos a amplificación. Output mixer. Y también paneamos un poco el 3 y el 4. Acá ya estamos haciendo una síntesis adictiva de 4 osciladores, como verán. Entonces tenemos una especie de campanita con el SAU. Y si queremos dar la respuesta de toque, obviamente, nos vamos a oscilador y el 3 está en 40, vamos a un poquito más, a 50 de velocidad, sensibilidad a la velocidad y el 4 también a 50. Y ya tenemos un sonido de 4 osciladores. Y ya tenemos un sonido de 4 osciladores. Luego, ya tenemos un sonido de 1, que es el 2. Y ya tenemos un sonido de 1. Y ya tenemos un sonido de 2. Y ya tenemos un sonido de un 3, 2. Y ya tenemos un sonido de 2. un ensemble y acá en retorno para que este le dé el efecto subimos y para poder modificar los parámetros del efecto nos vamos acá donde están las rutas, mfx1 y acá podemos modificar los parámetros del efecto, cuánto de dimensión queremos del efecto, la velocidad del chorus y acá nos vamos de nuevo a routing y en el segundo ponemos reverb si queremos o un delay vamos a poner un delay cruzado o puede ser lsr también o reverse delay hay varios tipos de delay como ven acá o este que es lsr bpm delay es decir, es un delay que se acomoda al tiempo del secuenciador al tiempo MIDI le ponemos el primero y le damos un porcentaje de retorno al efecto 2 y podemos modificar esos parámetros yéndonos acá routing mfx o sea master effect 2 y cambiamos los parámetros por ejemplo los tiempos en milisegundo el nivel de volumen y el feedback o la retroalimentación que es la cantidad de veces que se repite si yo el feedback lo pongo mucho nunca pararía el delay pero vamos a chicarlo o vamos a alargarlo y high damper es caída de agudos o caída de bajos low damp por eso tiene high damp low damp vamos a hacer que esté en 50 para que cuando vaya cayendo el delay el delay se vaya oscureciendo se vaya poniendo más grave un poco más y el spray o spray o bueno ancho estéreo esto es para que sea más estereofónico o más mono el máximo es estéreo si ponemos en 25 estaría un poco el LCR un poco al centro vamos a hablar de 50 este sería el primer paso que podemos usar el mod 7 o el motor BPM del Kronos para crear síntesis aditiva y tenemos mira nos quedan todavía dos osciladores más tenemos un oscilador de ruido tenemos un oscilador PCM es decir que acá podemos poner cuatro capas de formas de onda de sampler o muestras internas o externas y podemos unirlas todas incluso si yo hago acá un operador y lo retroalimento estaría usando síntesis aditiva y acá estaría usando síntesis FM y bueno con esto que es simple tenemos mucha polifonía del motor tenemos su polifonía completa que no recuerdo ahorita cuánto es de Kronos y vamos a poder tocar estos sonidos bueno este es un tipo de sonido podemos crear todo lo que queramos y para escribirlo guardarlo como está inicializado nos vamos a main play primero play main main y escribir el programa entonces acá ponemos por ejemplo synth synth bell yo lo voy a poner número 2 sin bell y acá podemos exponerlo en qué categoría queremos que esté ese sin bell por ejemplo queremos que esté en sintetizadores fast synth y queremos que esté en una subcategoría de long o sea que release largo así ya tenemos una categoría y acá buscamos una celda que tengamos vacía en este caso puede ser yo voy a reemplazar alguno de estos a ver este que dice orquesta acá lo voy a reemplazar pero puedo usar cualquiera de estas celdas y usar las que me salen activas estas que me salen activas son las que podré guardar este tipo de sonidos con este motor en orquestra voy a reemplazarla ok y ok ¿está seguro de reemplazar ese programa el que he hecho en esa celda de orquestra? sí ok y ya tenemos este sonido entonces este sonido ya que es un motor no lo podemos unir acá con un HD1 sí lo podríamos unir con los demás motores con otro mismo igual con Poly6 con AL1 con STR pero si queremos unir este sonido con algún sonido de sampling o sea de la serie de la motor HD1 nos podemos ir al combi y en el combi acá yo tengo sonidos que van a escuchar que van a escuchar motor FM o síntesis aditiva, también, con motor HD1 en combi. Obviamente esto lo podemos usar también en el secuenciador. Nos vamos al secuenciador, usamos estos dos sonidos en el mismo canal y después podemos seguir usando los demás sonidos en diferentes canales MIDI para hacer nuestra secuencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer tutorial. Voy a seguir con los tutoriales. Denle un like, por favor. Les agradezco mucho eso. Suscríbanse al canal, es muy importante, para que vayan recibiendo las novedades, los nuevos tutoriales y también para que vean los nuevos sonidos que ya voy a sacar para crons. Y para los otros modelos, el PA700, PA1000 y también para el modelo Montage Mod X. Muchas gracias por ver este canal y por favor no se olviden de suscribirse. Saludos.